Escuchemos ahora la reflexión del Padre Rolando en este tiempo de cuaresma, pero antes le deja un cariño muy especial a su podólogo, David González. Me pareció muy bien esto. Les doy el tiempo a ustedes suficiente para que busquen y graben, porque después van a venir acá a pedir las copias, ¿no? ¿Ya estamos? Bueno, creo, Señor, que por ser hombre tuviste amigos. Creo, Señor, que tus ansias de amor a los desorientados y perdidos. Creo, Señor, que lloraste junto a Lázaro porque sentías afecto humano. Creo, Señor, que curaste a los leprosos no para que creyeran en ti, sino para que eran enfermos y tuviste lástima de ellos. Creo, Señor, que pediste para que pasara tu cáliz, pero fue muy duro tu sufrir. Creo, Señor, que tú diste a la cruz, subiste a ella porque un hombre tenía que morir por todos. Creo, Señor, que siempre nos perdonas porque nunca sabemos lo que hacemos. Acuérdate, Señor. Son todas citas bíblicas, ¿no? Acuérdate, perdona al Padre porque no saben lo que hacen. Señor, solamente tú conoces cuál es el testigo y cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Yo te pido que el día de mañana pongas tu derecha a la buena mano que se apoya en la mía, al amigo que aguantó mi carácter difícil y al que en mi soledad me acompañó y al que mis defectos disimuló. Vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Al sordo que desoyó mi insulto. Te lo pedimos, Señor. Al mendigo que aceptó mi pan. Te lo pedimos, Señor. Al deudor que perdonó mi prisa. Te lo pedimos, Señor. Al amigo que no alcanzó, no rechazó mi afecto. Te lo pedimos, Señor. Al vendedor que paciente me esperaba. Te lo pedimos, Señor. A la criada que sonriente me complacía. Te lo pedimos, Señor. Al vecino que me sonría con simpatía. Te lo pedimos, Señor. Al portero que me puso buena cara. Te lo pedimos, Señor. Al acreedor que me esperaba. Te lo pedimos, Señor. Al que mis insultos no hacía caso. Te lo pedimos, Señor. A mi padre que por tantas oportunas reprimendas que me dio. Te lo pedimos, Señor. A mi madre que mi falta se encubría. Te lo pedimos, Señor. A mis hermanos por peleas tan tremendas. Te lo pedimos, Señor. Y sin embargo, al rato ya, no, no te acordabas tú de esas peleas. A los que soportan mis impertinencias y a los que me pesa por haber hecho el mal. Te lo pedimos, Señor. Al que puso una firma compasiva. Te lo pedimos, Señor. Al que restó importancia en mi pecado. Te lo pedimos, Señor. Al que esperó demasiado. Te lo pedimos, Señor. A los que saben que no soy santo. Te lo pedimos, Señor. Y sin embargo, me quieren tanto. Gracias, Señor, porque tuyo es el éxito logrado. Gracias por el dolor que me has herido. Y aunque yo no lo haya querido, me has llevado hacia el camino de la escuela de la silenciosa de tu cruz redentora. Amén. Amén. Me pareció bien para cuaresma esto. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.